Este fin de semana vamos a poder empezar a funcionar con las primeras pruebas, viajes, bicicleteadas con respecto al tema de todo el sistema de bicicletas. Esta semana estuvimos recibiendo todas las solicitudes de preinscripción, las cuales superaron más de 100, gracias a Dios, y de estas 100, en realidad fueron 114 solicitudes. Estamos evaluando y la idea es que los que hayan hecho correctamente la preinscripción, enviando toda la documentación pertinente, validando los datos, mañana a partir de las 10 de la mañana, hasta las 18 horas, y lo mismo el domingo, en el mismo horario, van a poder asistir a probar el sistema. Los vamos a estar contactando con cada uno de los que han sido habilitados, invitándolos a bicicleteadas, a talleres de cómo uso del sistema, va a haber gente del sistema, obviamente dándole charlas y cómo haciendo todo el recorrido, los cuidados que hay que hacer, y bueno, es todo muy fácil, todo muy práctico, pero bueno, la idea es este primer fin de semana, que es el que estamos trabajando de prueba, hacerles un acompañamiento. La registración es a través de la página de la municipalidad, a través de Ciudad de Neuquén, ahí en el link de CBC, está para enviar la solicitud de prescripción. De las prescripciones hemos tenido un porcentaje de dos tercios, el 66% de las prescripciones han sido de mujeres, y de las cuales ya estamos evaluando todos, y ya se están aprobando una gran cantidad para invitarlos a participar de la actividad a partir de mañana. Todos estos beneficiarios que ya estamos aprobando van a poder mañana asistir y utilizar el sistema. Igual al margen de eso, estamos organizando bicicleteadas con distintos grupos o gente que nos envía que quiere probar el sistema, y como mañana va a haber una bicicleteada a las 11 de la mañana con jóvenes que van a utilizar las bicicletas.